Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Oigan, pues acá viene Paco conmigo. Paco, saluda a nuestra audiencia, amigo. Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Chumi, ¿qué onda? Ahí estamos. Tal vez nos escuchen un poquito bajito de voz por los cubrebocas. Estamos aquí en el tianguis del automóvil, el tapatío. Venimos a ver una camioneta que contactaron a Paco. Un suscriptor de nosotros lo contactó para revisar la camioneta para la compra. Ahora, Paco, pues, ¿qué es lo que vamos a revisar, amigo? Mira, efectivamente, como dices, Chumi, un suscriptor tuyo nos habló porque ya anda buscando una camioneta Ford y ya la localizó él, ya vino a verla aquí al tianguis, pero quiere que le demos una revisión mecánica, electrónica para, pues, hacer una compra más segura y, pues, venimos a eso, prácticamente a darle nuestra opinión, a evaluarla lo mejor que podamos aquí dentro del tianguis y ojalá que le sirva para que tenga una decisión buena. Así es. ¿Ya escucharon, amigos? Oiga, recordarles, el tianguis sí está abierto entre semana. Se toman las medidas de seguridad, las nuevas normas ahorita. Está prohibido ahorita el acceso a niños, adultos mayores. Y, obviamente, pues, tienen el control de seguridad de sanitización al ingreso. Bueno, los dejo hasta aquí. Vamos a ver la camioneta y ahorita continuamos el video. Pues, ya vemos aquí al Paco. Ya está. Vamos a interrumpirle un poquito. Aquí lo vamos a... A ver, ya está checando un poquito que no traiga códigos de falla. Ya saben lo que he hablado en otras ocasiones. Este, y si no lo han escuchado, no han visto, les recomiendo por ahí unos videos donde él nos ha explicado y la revisión. Ahí conectó la interfaz. Y acá va a checar que no tenga algunos códigos de falla. Este, y vamos a ver ahorita más a detalle, ¿verdad, Paco? Sí, primeramente lo... Vamos a iniciar con eso. Para ver si nos da algún código de falla, pues, poner especial la atención en esos códigos de falla. Primerito vamos a escanear para darnos una idea general del vehículo. Este escáner nos puede escanear, valga la redundancia, todos los módulos, transmisión, motor, bolsas de aire, etc. Entonces, de ahí vamos a partir para ver con qué nos encontramos. Ya está. Te dejamos, Paco. Vengan, amigos, les voy a dar una vueltita para que vean la camioneta que estamos revisando aquí, sin tianguis. Nada más que hermosos rines, como les he dicho. Estas F-150 me gustan mucho. Estas son modelos 2012. Y el color, las cuatro puertas, son unas camionetas muy bonitas, gustan mucho, muy funcionales. Tanto para la familia, para el trabajo, para la carga. Pues, bueno, es algo de lo que se está revisando aquí en el tianguis, ya saben. Te la menciono. Igual, para que tengas de referencia, este es un motor, seis cilindros, automática, vidrio, seguros, eléctrico, rines. Este, y el costo de esta camioneta es de $269,900 pesos. Aquí en la calle F del tianguis, del automóvil y del tapatío la vas a encontrar. Y, bueno, vamos a esperar a que Paco haga su revisión, amigos. Oigan, y pues, viendo aquí parte del interior, el espacio que tienen estas camionetas en la parte trasera, es algo que, bueno, el plus que te da el extra para transportar a la familia. Ya te decía previamente, estos son rodados 20, así es, frenos de disco a las cuatro ruedas, bolsas de aire. Caray, pues, son unas camionetas que son de trabajo, de lujo a la vez, te lo he mencionado. Latina, Duraliner. Es algo así, práctico, rápido y sencillo. Algo de la revisión de rutina. Bueno, pues, en estas condiciones, como estamos aquí mismo en el tianguis, es una revisión visual. Siempre, visualmente, ya las personas con la experiencia como Paco, pueden detectar algunos detalles de, pues, ahora sí que de sentido común. ¿No? Ya la misma experiencia. Y eso es lo que está haciendo ahorita el Paco, precisamente, revisando visualmente algún que no tenga algún golpe, algunas partes que no sean de ella misma. Este, entre, por ejemplo, ahorita está el motor encendido, que no tenga ruidos raros, revisando también el tapón del aceite, que no tenga algún fluido chocolatoso, que represente alguna otra cosa extraña en el motor. Motor muy sedito, ¿ven ustedes? Bueno, seguimos acá, miren, acá está en la parte baja, Paco, revisando visualmente. Hay cosas que, bueno, muy probablemente, una revisión en taller, pues, son más profundas. Pero, si tú no tienes la experiencia, pues, qué mejor que llamarle a Paco, que ella tiene la experiencia, y te pueda ayudar en esos detalles, ¿verdad? Este, la persona que lo contrató, que contrató su servicio, bueno, no es la primera vez que lo contrata, ya lo ha contratado en otras ocasiones anteriores, y, bueno, ha perfilado a la compra. Y, bueno, de acuerdo, no todas las revisiones que haya hecho, pues, salen positivas. Entonces, ahí es donde ya depende del dueño tomar la decisión si la va a comprar o no. Y a una vez que se le dan todos los vistos buenos y malos, ¿verdad? Amigos, pues, ya venimos de regreso del tianguis del automóvil. Ya Paco hizo su revisión. Ya ustedes vieron en pantalla algunas imágenes. Y, bueno, toca decir, Paco, el veredicto final. Así que eso te lo cedo a ti, amigo. Claro, mira, ya hicimos la revisión lo más completa que podamos. Como tú bien mencionaste ahí en el video, siempre en el taller, pues, es muchísimo más a fondo. Pero, de cualquier manera, tratamos de darle la mejor opinión al cliente para que él pueda comprar con la mayor información posible. En este caso, pues, checamos una camioneta Ford F-150 2012, seis cilindros. La cual estaba muy bien en términos generales. Traía detalles estéticos propios del año. Igual de desgaste propios del año. Pero, las buenas noticias era que, pues, la camioneta estaba muy original. Mecánicamente no tenía reparaciones fuertes. Se veía que tenía mantenimientos, buen trato. Electrónicamente, el único código que nos dio era, por ahí, algo relacionado con los sensores de monitoreo de presión de neumáticos. Que es muy, pues, una falla muy común en vehículos Ford. Pero que no representa ningún peligro ni nada grave para el funcionamiento del carro. Se le mencionó eso al cliente. Le digo, ¿sabes qué? Hay que hacer una revisión más a fondo para ver cuál de los sensores no está trabajando. O, a veces, no lo traen. Muchas veces los llanteros los dañan o se caen. Se rompen o nada más dejan de funcionar. Entonces, se le mencionó nada más eso. Y se le mencionó que la camioneta era legalizada de Estados Unidos. Y muy probablemente había estado en condiciones de nieve o de sal. Nada para preocuparse. Pero sí, en la parte del chasis de abajo, notaba cierta tonalidad como con óxido. Nada grave, nada picado. Pero igual se le comenta al cliente para que, pues, tome las decisiones pertinentes en todo lo de rodamientos y eso. En sí, la camioneta estaba muy bien. Para mí, sí era una opción de compra viable. Ahora sí que, pues, está en manos del cliente. Uno cumple con, pues... Con darle la explicación, ¿no? Exactamente. Las cosas, las pros y los contras. Pues ya, yo creo que él tomará su decisión. Esa va a ser decisión del cliente. Ya si llegan a un acuerdo entre vendedor y comprador en precio, pues, bueno, ya será decisión de ellos, ¿verdad? Pero algo recomendarles, que yo se los he dicho en algunos otros videos. Hoy aprovechamos. Ya vieron un poquito de la interacción de Paco. Ahórrense problemas a futuro y hagan una compra un poco más segura. Nada está garantizado. De cualquier manera, ¿verdad, Paco? Sí, son vehículos usados a final de cuenta, pero mira, se me da chance, Chumi, te voy a contar una anécdota. Sí, claro. Con ese mismo cliente que ya nos había tenido la confianza anteriormente en otra Pico que compró hace aproximadamente un año, con él me había tocado checarle tres vehículos que, la verdad, estaban en muy malas condiciones. Y ya hasta me daba vergüenza que checábamos uno y le decía, sabes que este vehículo no te conviene, está muy mal. Checábamos otro igual. Y afortunadamente en aquella ocasión hasta la cuarta vez encontramos un vehículo confiable, pero créeme que sí se ahorró muchísimos problemas por asesorarse y gracias a eso hemos tenido la fortuna de seguir trabajando con él y él que nos brinde su confianza para, por ejemplo, en este caso, que ojalá que se quede con esa fuerza. Claro, recordar que, bueno, Paco, o sea, no es, no, si así fueran 100 pesos o, no sé, un millón, pues es tu dinero y hay que cuidarlo y aprovecharlo, invertirlo de la mejor manera. Claro. Entonces, preferible perderle 300, 400, 500, 600 pesos, según sea el caso, que llegue a cobrar Paco. Ahorita nos va a mencionar algo de eso y sus redes sociales para que ustedes lo sigan, pidan información y, bueno, él puede venir entre semana, sábados, domingos. Entonces, ya él nos dirá y obviamente compraría cita también, no es nada más de que rápido ven y revísame el carro, creo, ¿no? Sí. A ver, Paco, pues de una vez, dale tus redes sociales, el teléfono para que tengan esa información, amigo. Claro que sí, mira, pues el WhatsApp del taller es el 333-807-2345, ahí nos encuentran prácticamente las 24 horas. Yo personalmente contesto los WhatsApps, el número del taller es 2301-8302, en Facebook estamos como MAP Mantenimiento Automotriz, en nuestra página web www.mapautomotriz.com, como siempre decimos, pues opciones, hay varias, en Google nos pueden buscar. Y, como bien comentas, podemos agendar una cita para ir a revisar los vehículos a domicilio, para que los lleven al taller. El costo va a depender si es a domicilio, pues de dónde es, en qué zona de la ciudad. Y también la disponibilidad, pues que tanta agenda tengamos en el taller, pero con mucho gusto yo voy a cualquier punto. Como dices tú, de lunes a sábado, si es los domingos en el Tenguis, también nomás hay que agendar mínimo uno o dos días antes, para checar disponibilidad más que nada, pero pues al contrario, estamos para servirles y para ayudar. Ya está, me parece excelente, buena información, creo para ustedes que están comprando un carro, bueno, tengan en cuenta estos detalles, siempre yo prefiero eso, yo se los he dicho muchos en todos los videos, que yo les muestro a ustedes cómo está la condición del auto visualmente. Ya si el auto les gustó, la responsabilidad es de ustedes llamar a un mecánico, el que sea de su preferencia, o de su confianza, como sea la palabra correcta, y revisen documentación. Siempre ahorrense esos datos, esos problemas a futuro. Pues yo creo que hasta aquí vamos a ver por terminado ya el video, Paco. Fue un video rápido, práctico, sencillo. No olviden suscribirse a mi nuevo canal de Camionetas Shop, donde voy a estarle subiendo gran cantidad de contenido de puras camionetas, camiones, Thornton, que va a estar interesante. Paco, tú ya te suscribiste, ¿verdad, amigo? Ya, ya, excelente. Pues ya está, amigos, muchísimas gracias. Pues yo creo que hasta aquí lo dejamos nuevamente, y nos vemos en un próximo video, Paco. Gracias, yo me, muchas gracias, amigos.